buenas tardes estamos con jayden fernández alejandro salazar y la empresa que indio entrero preparado jayden listo vamos a disfrutar de este vuelo chequeo de seguridad 23 y 4 bienvenido y a disfrutar chao e e e e e e e e Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.